Rapidísima la etapa, estamos justamente con 22 minutos y 300 metros para el final de la etapa. Están dando rápido, 22 kilómetros, 200 metros para el final. Estamos rodando, me quiero luchar a más de 48, casi 50 kilómetros a la hora. Hubo un momento, Jairo, que alcanzó por encima de los 50, por encima de los 50. La carrera viene adelantada casi una hora. Esta carrera viene lanzada. Es que miren el ritmo que está trayendo esta cabeza de grupo. Se estiró un poquito después de la caída del japonés, pero ahí vuelven otra vez a agruparse. ¿Cuál es la situación de carrera a 21 kilómetros de línea de meta? Pues de una vez los vamos a poner en contexto cuando estamos buscando a Sevilla. A Sevilla, que es una hermosa población, población ciclística, además que le trae gratos recuerdos a los colombianos por aquello del fútbol. No, por aquello del fútbol, el equipo de Sevilla y tal por donde han pasado los colombianos. Y ahí están los olivares, al lado y lado. Sevilla, estas curvas que nos recuerdan a dos cuadras del hotel y volvimos a las tres horas. Ahí tienen ustedes grupo compacto. Este es el grupo que está rodando con cuatro hombres en punta, que ya se los vamos a reseñar a 21 kilómetros y medio. Este es Señal Colombia Deportes, llevándoles esta ruta del sol. Esta primera etapa entre el Monaster Real y Sevilla con 24 equipos. Aquí tiene el grupo puntero con Marcín Morecet. Este hombre de negro y blanco es Buguines, del Guanti. Está haciendo el relevo en este momento Esteves, del Euskadi. Del Euskadi lo están observando ustedes ahí, el medaleo redondo. Aunque esta ventaja llegó a estar por encima, Jairo, de los cuatro minutos y medio. Pues ya mire usted, un minuto treinta y nueve segundos nada más. A propósito, este chico del equipo del Euskadi es el líder de la clasificación de los puertos de montaña. Ganó dos de los tres que presentaron en la jornada. Ganó el de Los Pinos, de tercera categoría. Y ganó el Alto de Robledo, en el kilómetro 52, también de tercera categoría. Por lo cual, este chico Esteves, un pelado de 24 años, suma seis puntos. Y es el hombre que va a subir a reclamar la camisa que lo identificará como líder de esta modalidad. Es la camisa de color verde, la que entrega la organización de la Vuelta Andalucía para el hombre que es el líder de la clasificación de los descaladores. Dos filas, esta línea amarilla que está dividiendo la calzada, también está dividiendo el grupo por encima de los 168 pedalistas que han tomado la partida esta mañana. Una fuga de cuatro hombres que, faltando todavía 50 kilómetros a línea de meta, tenía una fuga consentida por más de seis minutos. Se ha venido diluyendo, lógicamente, y ya, cuando tocamos el dintel de los 20 kilómetros, quiere decir que van a dictar, seguramente, orden de captura para los cuatro hombres de punta. Morosep, del CCC, que es el tradicional uniforme naranja, del Wanti, para Jeremy Buguines, del Wanti, de negro y blanco, que lo van a ver ustedes allí. Ebenji Cholunab, del Rusbeló, que va de azul, e Imanol Esteves, del Euskadi. Normalmente estamos acostumbrados a ver el Euskadi de un color naranja y negro. Y usted, a través de arroba Senaldeportes, nos puede enviar sus mensajes también, desde donde nos ve, desde donde nos acompaña aquí, a través de Señal Colombia Deporte. Recuerde nuestro Twitter, arroba Senaldeportes. Aguantan, no aguantan los cuatro hombres de punta. Ver que los vemos enfiladitos, perfecta fila india, buscando el centro de la calzada, en muy buen estado, hasta el momento, a 19 kilómetros de línea de meta. Rosec, Buguines, Cholunab y Esteves, son los cuatro hombres que permanentemente están cambiando. Y justamente ese corredor, Jeremy Buguines, del equipo Wanti, se ha hecho también a la clasificación de las metas volantes. Ganó la única que se presentó en la jornada del día de hoy y con tres puntos subirá a reclamar esa camiseta de color blanco que entrega la carrera. Con esa diferencia de un minuto y treinta segundos, aparentemente vamos a tener un remate colectivo. Y veremos justamente ya los grupos de los velocistas colocándose allí en la cabeza del grupo principal, entre ellos el Movistar, que tiene un corredor como Juan José Lobato, con aspiración neta de alcanzar la victoria. Ya ganó el Movato este año y quizás querrá que hacerse a su segunda victoria. Y vamos a hablar de quiénes podrían ser los candidatos de los velocistas que hay aquí, de aquellos corredores que ingresarán a los últimos 350 metros, a más de 60 kilómetros a la hora, para buscar esa opción de alcanzar la victoria parcial, que igual, el que gane la etapa será también líder de la carrera. Ahora, recordemos que en esta vuelta a Andalucía no hay bonificación, ni en las metas volantes, ni en los puertos de montaña, ni tampoco en la llegada. Correcto. Andalucía se parece a Colombia. ¿Quieres saber por qué Santiago Botero dijo esto? Sí. Santiago Botero dijo, Andalucía se parece a Colombia. Si usted quiere saber por qué, visite www.cenaldeportes.tv y no te pierda la entrevista con el ciclista antioqueño, Santiago Botero, que tiene historia en esta carrera. Santiago Botero. Botero, que justamente por allá, hace ya casi 15, 16 años, Santiago Botero alcanzó una gran conquista, porque fue subcampeón de la Vuelta a Andalucía, al igual que ganó la etapa. En aquella oportunidad ganó la segunda etapa y Botero quedó detrás de Javier Pascual Llorente, que fue el campeón de esta Vuelta a Andalucía. Recibiendo instrucciones allí, Bujines, mientras que el lote viene enfilado ya, a 18 kilómetros, 200 metros a línea de meta, mire usted la velocidad, 55 kilómetros por hora. El promedio ha sido altísimo, la carrera se adelantó ostensiblemente, se adelantó ostensiblemente la carrera. Salieron rapidito, están abriendo juegos, es la primera carrera importante que se corre en territorio español en esta temporada 2016, que va a tener mucho ciclismo y donde hay grandes esperanzas y donde hay grandes ilusiones para los ciclistas colombianos en esta temporada 2016. Ha sonado la campana, la alarma para los hombres de punta, los cuatro de punta, ha sonado la alarma porque la diferencia se cayó ya a 73 segundos, una diferencia muy pequeñita, realmente a 17 kilómetros del final. Y como tal, entonces, los velocistas Ben Sweet del equipo del Sky, Daniel Ebenati del Teamcock, Lovato del equipo del Movistar, Fellini del Trek, al igual que Wani del Cofidis, Barbero del Caja Rural, Esbaragli del equipo del Dimension Data, Chupa del equipo del Sudés, el Albano, surgen como los candidatos a la victoria de la primera camisa roja. Roja es el color que entrega aquí para distinguir al líder de la vuelta. Y al ganador de etapa le entregan un trofeo. Un trofeo. Un trofeo. Está bien. Solamente, Jairo, cuatro camisas, ¿no? Cuatro camisas le entregan aquí, que es una roja para el líder, una camisa verde para reconocer quién es el hombre de los puertos de montaña, hay una camisa blanca y hay una camisa azul. Son las cuatro camisetas, el resto son trofeos para el mejor andaluz de la carrera. Exactamente. Hay un trofeo para que lleve la camisa a la combinada y un trofeo también para el mejor español de la competencia. Así es, 17 kilómetros a línea de meta, señoras y señores, trabajando permanentemente. Hay buena rotación entre Morosec, el que entra ahora a hacer es Estevez y Manuel Estevez del Euskadi, a hacer el relevo, el de naranja que ven allí, el de César Morosec. Morosec, Morosec, como usted quiera, Morosec, como usted quiera. Mire usted, mira un poco, viene, toma diferencia, respiran un poquito, pero sí ha venido. Alcanzaron a tener seis minutos, por encima de los seis minutos y medio, y esto cayó a un minuto y fracción. No hay nada que hacer. ¿Usted alcanzó a mencionar a Nacer Boani? Sí, señor. Ojo con Nacer Boani, que es el gran favorito para la etapa del día de hoy, y podría ser el primer líder, de no haber alguna sorpresa. Sí, y lamentablemente no está otro francés, para Jean Coquard, que tuvo un accidente entrenando y no pudo hacer parte de la caravana de Andalucía. Envíanos tu foto, viendo la transmisión a nuestra cuenta de Twitter, arroba Senaldeportes, con el hashtag, numeral ciclismo por señal, ese por es la X, ese por es la X, numeral ciclismo por señal, arroba Senaldeportes. Hay un pupilo suyo que también es gran candidato, hablamos de Cristian Esbaragli. Ah, Esbaragli. Lo recuerda a usted. Claro, es una grata revelación, ese Esbaragli. Correcto, este corredor que en la Vuelta a España estuvo justamente buscando etapa y la conquistó. Y aquí es Baragli, es un pequeño corredor que perfectamente podría meterse allí, porque la diferencia definitivamente se vino a piso, y con 15 kilómetros para el final indica que vamos a tener ese remate colectivo. No cae la menor duda que igual va a intentar algún corredor lanzarse, aquel Juan Carlos Arias, aquel Néstor Bora, que le gusta partir faltando 4 o 5 kilómetros y buscar un huequecillo que les pudiera permitir la victoria. Pero creo que los grandes equipos, y aquí entran ya a jugar, son los equipos del World Tour. Los equipos que tenemos por delante en este instante, los cuatro corredores en punta, son todos del World Continental y algunos equipos nacionales de España. Recordemos que participan 164 corredores, los que han tomado la partida para el día de hoy, y un colombiano. Hablamos del Nariñetze, el volcán Darwin Atapuma, que hace parte del equipo de los Estados Unidos, el BMC. Y ya les vamos a hablar también de los favoritos para la carrera como tal, los grandes escaladores, porque la competencia se define. Una con torno individual y el con un puerto de montaña de primerísima categoría. Correcto, tomando esta puntillita ahora a 15 kilómetros de línea de meta, se están lanzando con todo, buscando. Tratar de mantener la diferencia que han sacado Rosegue, Bouguinis y Shalanov, igual que Estevez de la Euskadi, desde muy temprano que tomaron la partida. Alta un poco aquí el satélite, es una falla de origen, así que ustedes tranquilos, no se preocupen, saben que ustedes, conocedores del tema, saben entenderlo. Bueno, 14 kilómetros, 900, mire usted la campana, la temperatura es alta, Jairo. Pega duro el sol, ya empieza a pegar duro el sol. En las goteras, como dirían los narradores de antes, en las goteras de Sevilla. Que es el sol de primavera, justamente el que comienza a derretir la nieve, que hubo el invierno en territorio español y en toda Europa por esta época del año. A ver que los equipos ahora sí, veo el Movistar allí y también la intención seria del equipo, la camisa del Movistar es azul. Ahí está justamente el Movistar, la camisa del Jaiyan y la camisa también del equipo del Sky. Del equipo del Sky, que hay dos colombianos grandes, no corren aquí, pero dos grandes, Sebastián y Sergio Luis Henao. Para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta. Hay que recordar que entre los últimos vencedores de esta ronda andaluza, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de estar también llevándoles esta carrera a través de Señal Colombia Deportes, Chris Froome, fue el gran ganador. Y Alejandro Valverde ganó las tres versiones anteriores a Chris Froome, o sea, 2014, 2013, 2012. Yrizar ganó en el 2011, Lastra ganó en el 2008, Freire ganó en el 2007. Pero esa es la gran inquietud. Ahora trae como base importante el Sky a un bielorruso que se llama Basil Kiriyenka. Le han dado ese voto de confianza a Kiriyenka. Siempre le ha tocado trabajar. Kiriyenka es un gran contrarlogero. De hecho, es campeón del mundo de contrarroja individual. Ganó el año pasado la contrarroja individual en Richmond, en los Estados Unidos. Pero aquí le han soltado la pita para que sea el capitán del equipo y a ver si alcanza a meterse en el podio final de la prueba. Sabe que un ganador de Vuelta a Colombia en bicicleta ganó esta carrera también, ¿no? La Vuelta a Andalucía. Un ganador de Vuelta a Colombia en bicicleta. ¿Cómo le parece? José Gómez del Moral, que vive en Sogamoso, en el departamento de Boyacá, ganador de Vuelta a Colombia, ganó Andalucía en 1955. Correcto. Español, ¿no? Español. Español, correcto. Mire este lote. Esta oruga humana que se forma multicolor allí. Ahora han tomado su ritmo. Han tomado ahí con calma, ¿no? Porque llegaron a estar sobre 1, 4 y ahora vuelve y asciende un poco a 1, 19. O aprieta los 4 de adelante. Mire, ahí está la diferencia. Ahí está la razón por qué el aumento. Si el grupo lo despellizca, ojo que los 4 pueden coronar. Sí. Tiene que apellizcarse el grupo porque los 4 perfectamente. Ya con 80 segundos, la diferencia había caído hace 2 kilómetros, estaba rozando los 60 segundos. Ya casi 80 segundos nuevamente. Si el grupo no acelera, lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo, si le da el Yayan, si le da el Sky, si le da Movistar, o si le da también el Caja Rural, que tiene a Carlitos Barbero como un gran velocista. No hay conversa allí. Atención, envíenos su foto viendo la transmisión a nuestra cuenta de Twitter, arroba Senaldeportes, con el hashtag numeral ciclismo por señal. Recuérdelo bien, numeral ciclismo por señal. Nuestro Twitter es arroba Senaldeportes. Así que envíenos su foto observando esta primera etapa de la Ruta del Sol. Cuatro hombres en punta, en lote, atrás, enfiladito, con todo. No hay acuerdo, lo ha dicho bien Jairo Enrique Rodríguez, esperamos a ver qué va a pasar con los grandes sprinters que están metidos en esta carrera. Como el caso lo decíamos ya de Nacer Bohani, que tiene gran posibilidad, hay que tenerlo en cuenta allí. Puede ser, porque no, a Ben Swift, a Fabio Fellini, a Philip Gilbert, que también puede estar en la conversación. ¿Y qué pasa con Chabanel, con Posato, con Barbero, que ya usted mencionó? Y particularmente es Baragli, que me llama, es uno de mis pupilos, mi querido Jairo. Y ahí está Baragli, metido justamente en el equipo del Dimension Data, uno de los nuevos conjuntos. Este Dimension Data reemplazó al Eurocar, equipo, recuerde usted, de grandes gestas con Thomas Buckler, al igual que uno de los hombres que este año deberá ser protagonista de las grandes, de Pierre Roland. Y el equipo del Sudés, Venezuela, con el Young Shupa, es un equipo patrocinado por una compañía italiana y por Venezuela, pero no hay ningún venezolano en esta competencia. De esta zona solamente tenemos al corredor el volcán Darwin Atapuma. Ojo que la diferencia se creció, va a llegar a los 90 segundos. Y con minuto y medio, a 11 kilómetros del final, los hombres de adelante están pensando que perfectamente podrían llegar ellos a disputar el embalaje entre los cuatro punteros de esta carrera. Santi Ponce, esta localidad en las afueras de Sevilla, a ver qué nos muestra aquí la señal internacional de televisión. Ah, cuidado. Uy, esa grieta en la vía, ¿no? ¿De acuerdo usted? Esa grieta en la vía que en San Luis nos dejó una mala experiencia. Ahí justamente cayó Adriano Malori, Rodrigo Contreras, Fernando Gaviria. Rodaron y Malori, las consecuencias que han sido graves, aún está internado, ya lo ha trasladado desde Argentina a España y lo van a llevar a Italia, pero el hombre no va a correr durante un par de meses, va a estar fuera de las carreras. El corredor italiano, gran control ojero, 10 kilómetros para el final de la etapa. Va rapidito esta jornada y el grupo sigue acelerando. 10 kilómetros, 800 metros, a línea de meta, empezamos a ver ya estos sitios históricos, estas torres de Sevilla, quienes recuerdan un poco la historia y el pasado de esta hermosa localidad donde va a terminar la primera etapa, la primera etapa de estas dos que se concentran allí en Sevilla. Sevilla, una ciudad que tiene bastante historia, sobre todo en el tiempo de Navidad, que es la tercera época del gran atractivo turístico en esta ciudad. Sevilla se ha convertido en un referente para las personas que quieren pasar estos días y como ya para la comunidad católica comenzó el tema de la cuaresma, entonces de aquí en adelante esta zona que es muy religiosa, empieza todo a celebrarse con liturgia, con incienso, pega ese olor a incienso, usted tranquilamente está sentado degustando un virillo y le pega el incienso, las bandas van preparando sus cantos y demás, tema muy religioso en esta zona por esta época. Vamos a repasar los cuatro punteros, Luchito, porque entre ellos podría justamente definirse la etapa. Claro que volvió a caer la diferencia. El corredor Jérôme Bognes, un corredor francés del equipo del One T, es un pelado, todos estos muchachos que están rápidamente nos pasan de los 25 años y es el líder de la clasificación de las metas volantes. Y un corredor del Euskadi, un equipo de la zona del norte de España, es también Imanol Esteves, que está en punto de carrera, el líder de la clasificación de los puertos de montaña con seis unidades. De esos hombres que están marcando la pauta de la carrera perfecta, o sea, si llegan los cuatro, si llegan los cuatro, porque en este momento vamos a relacionar del Sky, el Sky que tiene a Ben Sweet como gran candidato a llevarse la etapa, y por eso el Sky se coloca. Ahora sí, decidieron definitivamente qué equipo se va a colocar al frente por la persecución y creo que van a acabar con ella. Ahora sí. Sí, Sky en pleno. La ilusión de los hombres de la frente se va a acabar. No, Sky en pleno, nueve kilómetros. Además, la llegada, pues la llegada es cómoda, es una llegada que no tiene complicaciones. Los últimos 400 metros son una cansada amplia de seis metros. Eso sí, 400 metros antes de la línea de meta hay una rotonda. Habrá que tener cuidado porque esto va a llegar al sprint final. Y es un grupo de 168 ciclistas que ojalá no vamos a tener ningún problema. Ya se presentó una caída del japonés sin consecuencia también, pero la vía se presta. Es una vía ancha, es la avenida Portugal, donde va a terminar la etapa, la primera hoy aquí en Sevilla, y que empieza a mover la carrera a los muchachos del Sky. Mire usted, con un hombre importante, Ben Swift, el británico que lo tienen allí, colocadito como hombre favorito para lanzarse al sprint. Nacer Oani, a tenerlo en cuenta, a tener en cuenta allí a Esvaraglia, a Cristian Esvaraglia. De los cuatro hombres de punta, aquí tenemos la Torre Babel, porque estamos hablando español, hablamos ruso, hablamos polaco y hablamos francés. Cuatro idiomas de aquí justamente repartidos en los cuatro corredores que están marcando la pauta, pero la diferencia es 51 segundos, 8 kilómetros, 400 metros para el final. Y nos vamos a prestar entonces, señores televidentes de Señal Colombia Deportes, a ver un embalaje colectivo, donde Swift, Benati, Lobato, Fellini, Buani, Barbero, Baragli, Chupa y de pronto eventualmente Busato, también podría aparecer este Busato que leímos recientemente en la Vuelta a Venezuela haciendo gran papel en los últimos 350 metros. Pero los grandes velocistas del mundo, de los que participan aquí, son los que hemos anunciado. Y aparentemente de ellos no debería escaparse la primera victoria y el liderato de la carrera. Correcto. Pendiente de Silván Chabanel, que también, ¿por qué no podría estar en esa conversación? Silván Chabanel, hay que tenerlo por allí, hay que tenerlo por allí también metido aquí en la baraja de los favoritos para terminar esta etapa. Es el hombre del Direct Energy, está marcado para ustedes, amables televidentes, con el dorsal número 111. Y tiene usted toda la razón, porque Chabanel, ante la ausencia de Cocuar, de Brian Cocuar, el corredor velocista de ese equipo, no está aquí. Entonces surge Chabanel como el hombre que podría meterse justamente en la disputa del embalaje de ese equipo francés. Es una camisa negra y amarilla para que ustedes la vayan ubicando, la del señor Silván Chabanel, que siempre ha tratado de demostrarse, es un hombre que tiene un número bastante importante, o un número importante, disculpen, un número importante de victorias en carreras aquí en este mismo territorio europeo. Ahí está, mire usted la gente del Cofidis que empieza a trabajar, porque tienen un hombre importante, se llama Nacer Boani, que viene por la etapa del día de hoy. Mire quien le ha sacado el pie al acelerador, 42 segundos nada más. Ahí están los dos carriles que nos llevan a Sevilla, que nos llevan al corazón de la ciudad, que nos van a ubicar ya a buscar los últimos tres kilómetros de línea de meta, tres kilómetros que tienen su vericueto. A dos kilómetros y medio hay un giro bastante complicado a la derecha, luego en el último kilómetro a 600 metros de línea giro a la izquierda 90 grados, luego giro a la derecha 90 grados, una rotonda 400 metros de línea de meta, y eso sí, una calzada amplia que nos va a llevar hacia la línea de meta en la avenida Portugal. Este es el canal de Alfonso VIII, el que estamos sobrepasando ya, y Sevilla al fondo. Ahí pasamos varias veces. Aquí en este grupo, que están pasando justamente, está Alejandro Valverde, está Rafael Matka, está el corredor Igor Antón, está David Arroyo, al igual que Teyay Mangarderen, el corredor de los Estados Unidos, que es favorito para imponerse también en la carrera. Los de adelante saben que ya la diferencia está muy, muy poquita, casi rozando el medio minuto, e intentarán acelerar, a ver, morir con las botas puestas. Han hecho una etapa súper larga, porque desde el kilómetro 50 se han lanzado estos hombres para marcar la diferencia, que se fue a seis minutos, luego a tres, y ya se reduce a medio minuto. Y recuerda que si no estás cerca a un televisor, pues también nos puedes seguir vía streaming, en www.senaldeportes.tv. Recuerde, www.senaldeportes.tv. Ahí en su computador, vía streaming, usted nos puede seguir perfectamente. En su oficina, donde esté, parece un momentico ahí al lado de la vía, en su teléfono, en su smartphone, ahí en su tableta, usted también nos puede seguir a través de www.senaldeportes.tv. Y eso sí, no olvide enviarnos su foto. Ahí está el canal, el que le hablaba, el canal de Alfonso VIII, que nos va a llevar a buscar entonces allí la avenida del Paseo de Rivera, luego el Paseo de las Delicias, que dará un costado y el giro ya para estos cuatro hombres. Todavía pelados los árboles, todavía pelados. Las hojas secas. Viene una hermosa situación, que es la temporada de la primavera en territorio europeo. Esta es una competencia en marcar el calendario ciclístico europeo de tipo 2.2. Los corredores por equipo máximo eran siete pedalistas y mínimo cinco. Había entregado la organización para, al final quedaron 164 corredores que tomaron la partida en el día de hoy. Y atención, que 28, 27 segundos. Ojo con esa indiferencia, mi querido Uchito. 26 segundos, 4 kilómetros, 800 metros para el final. A ver de estos cuatro, cuál es el osado, el valiente, que intenta marcharse para buscar la victoria, porque atrás el grupo definitivamente los va a arropar. Y entraremos con la definición de un Fabio Fellini del equipo del Trek y de un Buani del Cofidis, al igual que el Baragli del Dimension Data, Chupa del Sudés, Suite del equipo del Sky, Lobato de Movistar, Daniel Benati, el compañero de Alberto Contador del equipo del Saxo. Son los candidatos a la victoria de la jornada. Ya estamos rodando ya menos de 22 segundos y se acabó la fuga. Con la diferencia se acaba. Sí, eso ya está prácticamente liquidado para los cuatro hombres. Ya empiezan a mirar hacia atrás en las propias calles principales de Sevilla, tomando ya los últimos cuatro kilómetros. Mira hacia atrás, no hay nada que hacer. Ahí está Rosec, está mirando también allí Buguinets. Vuelve otra vez y observa ahora precisamente Buguinets, que ya los tienen encima. Y atrás el que quiere insistir un poquito al frente es Estevez, del Euskadi, el de Verde. Quieren hacer rotación cuatro kilómetros y cien metros a línea de meta. Entramos a Sevilla, tierra de ciclistas importantes. Ahí está la isla de la Cartuja, la que tienen ustedes en la parte izquierda de sus pantallas. Sitio cargado también de mucha historia. Es totalmente plano, más bien con un poquito, un pequeño declive. Los últimos 400 metros totalmente abiertos, una calzada de seis metros, haciendo el giro ya sobre la izquierda que le mencionaba. Tres kilómetros buscando la pancarta de los últimos tres kilómetros. No hay bonificaciones en esta carrera. Ya usted lo mencionaba hace un instante, ¿no? Sí, ni la meta volante ni tampoco la llegada. Así fue, el que gane la etapa será el líder, no solamente como vencedor de la etapa, sino líder general de la carrera, que ha volado en el día de hoy. Volado, pero mucho. Nosotros estábamos previstos para estar terminando sobre diez y media, once, once en la mañana. Pero estos hombres se nos adelantaron. Estamos ya sobre las diez, las nueve y cincuenta y cinco. Estábamos nueve y cincuenta y uno. Bueno, está adelantado un poquitico este reloj. Usted mete diez relojes en una bolsa y ninguno camina igual, ¿no? Entonces, nueve y cincuenta y uno. Estábamos presupuestados casi para diez y media de la mañana, once de la mañana. Y mire usted, está adelantada casi una hora la etapa en el día de hoy. Impresionante el ritmo. Por encima de los cincuenta, cincuenta y cinco kilómetros, la diferencia horaria o la forma de roda. Dos kilómetros ochocientos. Últimos tres kilómetros, señoras y señores. Atrás ha quedado el canal Alfonso VIII. Nos vamos a buscar aquí el Paseo de las Delicias en el corazón de Sevilla. Cuatro hombres en punta. Rosec, Bullines, Shalunov y Esteves. Pero seis segundos la diferencia. No hay nada que hacer. Atención que se preparan los Swift, se preparan allí los Lovato, se preparan los Benatti, los Boani, los que van a venir, los Chabanel, los Carlos Barbero, ¿no? Que van a venir a disputar esta carrera en línea de meta. ¿Quién podrá ser? Pues aquí en Señal Colombia, en Señal Colombia Deporte se lo vamos a contar. BMC prepara a Philly Gilbert que acaba de ganar justamente en Murcia. Está reeditando laureles en territorio español. Recordemos que hace dos años ya ha ganado dos etapas Gilbert y gana hace tres días. El domingo pasado ha ganado el corredor y estamos en la Plaza de la Maestranza, uno de los grandes monumentos de territorio español. ¿Cómo no? Movimiento entonces. Miren los bandazos ya sobre el último kilómetro, 900 metros. El equipo del Saxo, el Team Koff, el que empieza a moverse ahora, son los que empiezan a mover la carrera. El Team Koff que empieza a buscar también acomodarse porque tiene hombre para llevarlo allí. Hombre allí como precisamente Benatti, Daniel y Benatti, que es el que quieren mostrar, es el que quieren llevar a Daniel y Benatti, número 13 que tiene en la espalda allí, el hombre amarillo, el del equipo del Mazka. Y los de rojo pendiente atrás, los del Cofidis pendiente que tienen a ser Boani, hombres que ya hicieron su trabajo, levantan el pie del acelerador y nos vamos a buscar el último kilómetro a línea de meta. Señoras y señores, ya ustedes lo veían, la Torre del Oro registra allí precisamente el generador. Atención para Daniel y Benatti, trabaja el Team Koff, los del Trek también acomodados, buscando importante posición, a ver a quién van a lanzar finalmente en este último kilómetro. Y el Movistar que juega con Lovato, la posibilidad de la etapa, Benatti del Team Koff, Ben Sweet del equipo del Sky, Lovato del Movistar, Feline del Trek, que es el Trek que está al frente con Fabio Fellini para buscar el chance de la etapa. Y Boani, el de color rojo del equipo del Cofidis y también Barberito del Caja Rural. Recuerda usted que a veces los equipos entregan la posibilidad con algún pedalista que no esté allí buscando con los equipos fuertes la opción de la etapa. Y se cuela alguno de ellos y es el Trek que se coloca al frente en este momento. Sí, le salta una liebre por ahí en cualquier momento, ¿no? Sí, señor. Le salta una liebre. Y el Dimension Data que también empieza a mover allí. Empieza a acomodarse allí, a buscar a Sbaragli, que lo tienen aquí acomodado, los de Dimension Data. Mírenlos ahí. Este es el equipo de Baragli y el Team Koff moviendo para lanzar a Sbaragli. El dorsel número 96 para Sbaragli. Sbaragli que es candidato a ganar, igual que Benatti, remate. Ahí se está viniendo Benatti, Benatti. Levanta la mano arriba, alcanzó a acomodarse en esos últimos 400 metros. Levantó Sbaragli sobre un costado. Venía buscando este paso, esta llegada impresionante. Alcanzó a levantar, tuvo tiempo, pero fue ajustadito. Pero, atención, que por la parte interior se metió Sbaragli y Benatti. Lucharon al final. Abrazo, uy, caída aquí. Abrazo partido. En qué momento se cayó este hombre. Increíble. Le ha terminado la primera etapa, Jairo. Se cayó ya en la parte final, justamente en la parte posterior del grupo. Este corredor, el dorsal 184. El hombre que ha caído. También, sí, dos hombres que perdieron. Uno corredor del FUNBIC, Fundación Vida Cristiana. Magno Prado. Hoy Prado, que ha sido campeón de vuelta en Uruguay. Y campeón varias veces de su país. Este brasileño, buen contarlojero. Ha sido campeón panamericano de contarlo individual. Este corredor brasileño del equipo FUNBIC, Fundación Vida Cristiana. Y también está allí Damián García, del Estradale. Del Estradale. Increíble. Después de pasar la línea de Meto, un enredón allí. Afortunadamente. Ahí está para el Team Koff, la etapa en el día de hoy. Y no sorpresa lo que han hecho. Un trabajo milimétrico calculado y remate realmente maravilloso para uno de los grandes favoritos hoy. Benatti y Alza la mano llevándose la victoria de la fracción. Benatti, el corredor suizo. Perfecto, mi querido Luchito. Excelente. Excelente. Ahí está el remate, Relatulce. Muy bien. Ahí está, tuvo tiempo. Le sacó media máquina. Y ganó muy bien. Y creo que Lobato hace el tercer lugar. Esparagli entraba por fuera. Bien, alcanzó a lanzar su mano derecha al triunfo. El golpe de la victoria. Creo que hace Lobato el tercer lugar. El hombre del Movistar. Y mire usted, levanta el hombre del Team Koff, Alberto Contador, su equipo, que empieza ya a marcar diferencia. Y es el primer líder de la carrera. Y justamente ese corredor, Geron Boini, del equipo Wanti, se ha hecho también a la clasificación de las metas volantes. Ganó la única que se presentó en la jornada del día de hoy. Y con tres puntos subirá a reclamar esa camiseta de color blanco que entrega la carrera. Con esa diferencia de un minuto y 30 segundos, aparentemente vamos a tener un remate colectivo. Y veremos justamente ya los grupos de los velocistas colocándose allí en la cabeza del grupo principal. Entre ellos el Movistar, que tiene un corredor como Juan José Lobato, con aspiración neta de alcanzar la victoria. Ya ganó Lobato este año y quizás querrá que hacerse a su segunda victoria. Y vamos a hablar de quiénes podrían ser los candidatos de los velocistas que hay aquí, de aquellos corredores que ingresarán a los últimos 350 metros a más de 60 kilómetros a la hora para buscar esa opción de alcanzar la victoria parcial, que igual, el que gane la etapa será también líder de la carrera. Recordemos que en esta vuelta a Andalucía no hay bonificación, ni en las metas volantes, ni en los puertos de montaña, ni tampoco en la llegada. Correcto. Andalucía se parece a Colombia. Colombia. ¿Quieres saber por qué Santiago Botero dijo esto? Sí. Santiago Botero dijo... ...partida esta mañana, una fuga de cuatro hombres, que faltando todavía 50 kilómetros a línea de meta, tenía una fuga consentida por más de seis minutos. Seis minutos, 43 segundos, se ha venido diluyendo, lógicamente, y ya, cuando tocamos el dintel de los 20 kilómetros, quiere decir que van a dictar, seguramente, orden de captura para los cuatro hombres de punta. Tamorosep, del CCC, que es el tradicional uniforme naranja, del Wanti, para Jeremy Buguines, del Wanti, de negro y blanco, que lo van a ver ustedes allí. Ebenji, Cholunab, del Rusbeló, que va de azul. E Imanol Esteves, del Euskadi. Normalmente estamos acostumbrados a ver el Euskadi de un color naranja y negro. Y usted, a través de arroba Senaldeportes, nos puede enviar sus mensajes también, desde donde nos ve, desde donde nos acompaña aquí, a través de Señal Colombia Deporte. Recuerde nuestro Twitter, arroba Senaldeportes. Aguantan, no aguantan los cuatro hombres de punta. A ver qué, los vemos en filaditos, perfecta fila india, buscando el centro de la calzada, en muy buen estado, hasta el momento, a 19 kilómetros de línea de meta. Rosec, Buguines, Cholunab y Esteves. Son los cuatro hombres que permanentemente están cambiando. Señal Colombia Deportes, llevándoles esta ruta del sol. Esta primera etapa, entre Almonaster Real y Sevilla, con 24 equipos. Aquí tiene el grupo puntero, con Marcín Morecet. Este hombre de negro y blanco es Buguines, del Guanti. Está haciendo el relevo, en este momento, Esteves, del Euskadi. Del Euskadi, lo están observando ustedes ahí, el medaleo redondo. Aunque esta ventaja llegó a estar por encima, Jairo, de los cuatro minutos y medio, pues ya mire usted, un minuto treinta y nueve segundos, nada más. A propósito, este chico del equipo del Euskadi, es el líder de la clasificación de los puertos de montaña. Ganó dos de los tres que presentaron en la jornada. Ganó el de los pinos, de tercera categoría. Y ganó el alto de Robledo, en el kilómetro 52, también de tercera categoría. Por lo cual, este chico Esteves, un pelado de 24 años, suma seis puntos. Y es el hombre que va a subir a reclamar la camisa que lo identificará como líder de esta modalidad. Es la camisa de color verde, la que entrega la organización de la Vuelta Andalucía, para el hombre que es el líder de la clasificación de los escaladores. Dos filas, esta línea amarilla que está dividiendo la calzada, también está dividiendo el grupo por encima de los 168 pedalistas que han tomado la... Andalucía se parece a Colombia. Si usted quiere saber por qué, visite www.senaldeportes.tv Y no te pierda la entrevista con el ciclista antioqueño, Santiago Botero, que tiene historia en esta carrera. Santiago Botero. Botero que justamente por allá, hace ya casi 15, 16 años, Santiago Botero alcanzó una gran conquista porque fue subcampeón de la Vuelta Andalucía, al igual que ganó de etapa. En aquella oportunidad ganó la segunda etapa y Botero quedó detrás de Javier Pascual Llorente, que fue el campeón de esta Vuelta Andalucía. Recibiendo instrucciones allí, Bujines, mientras que el lote viene enfilado ya, a 18 kilómetros, 200 metros a línea de meta, mire usted la velocidad, 55 kilómetros por hora. El promedio ha sido altísimo, la carrera se adelantó ostensiblemente, ostensiblemente, se adelantó ostensiblemente la carrera. Salieron rapidito, están abriendo juegos, es la primera carrera importante que se corre en territorio español en esta temporada 2016, que va a tener mucho ciclismo y donde hay grandes esperanzas y donde hay grandes ilusiones para los ciclistas colombianos en esta temporada 2016. Ha salido la campaña volante, rapidísima la etapa, estamos justamente con 22 minutos y 300 metros para el final de la etapa, están dando rápido, 22 kilómetros, 200 metros para el final, estamos rodando, me quiero Lucho, a más de 48, casi 50 kilómetros a la hora, qué barbaridad. Hubo un momento, Jairo, que alcanzó por encima de los 50, por encima de los 50, la carrera viene adelantada casi una hora, esta carrera viene lanzada, es que miren el ritmo que está trayendo esta cabeza de grupo, se estiró un poquito después de la caída, del japonés, pero ahí vuelven otra vez a agruparse. ¿Cuál es la situación de carrera a 21 kilómetros de línea de meta? Pues de una vez los vamos a poner en contexto cuando estamos buscando a Sevilla, a Sevilla, que es una hermosa población, población ciclística, además, además que le trae gratos recuerdos a los colombianos por aquello del fútbol, por aquello del fútbol, el equipo de Sevilla y tal por donde han pasado los colombianos. Y ahí están los olivares, al lado y al lado. Sevilla, estas curvas que nos recuerdan a dos cuadras del hotel y volvimos a las tres horas. Ahí tienen ustedes grupo compacto, este es el grupo que está rodando con cuatro hombres en punta, que ya se los vamos a rezañar a 21 kilómetros y medio.